Hoy hacemos una idea para decorar en fiestas mexicanas. Para la base usaremos un guacal. Le vamos a dar color con pintura acrílica en aerosol. Estoy usando un tono café. Lo cubriremos todo y esperaremos a que seque. Mientras seca, podemos armar los celotitos. Vamos a usar bolsas transparentes. Estas las llenamos con palomitas. Para darle la forma, podemos cerrar la bolsa haciendo un triángulo pequeño. Este lo pegamos con cinta transparente. Así llenamos las otras bolsas. Ahora cortamos rectángulos de papel crepé. Aproximadamente de 30 x 20 cm. Con este papel, envolvemos la bolsa de palomitas como si fueran las hojas. Lo podemos pegar con cinta transparente también. En el otro extremo, lo cerraremos haciendo un nudo con hilo. Cortamos una tira de 15 cm aproximadamente y lo anudamos. Ahora a la base le agregamos tirillas de papel. Acomodamos los celotitos. Y ya está listo. Esta idea puedes usarla para decorar una mesa de postres en una fiesta mexicana. Todos los materiales de este video los encuentras en adosa.com.mx Adosa lo tiene todo.